Hola gente de YouTube, lindos, preciosos, bueno, el día de hoy voy a abrir sobrecitos del mundial, tenemos más o menos unos 120 sobres y el día de hoy, sí o sí, me va a salir Messi. Si no sale Messi, vamos a tener un problema, creadores de estas figuritas, así que más vale que salga Messi, porque ya estoy a punto de quedar en manca rota, a punto de irme a vivir abajo de un puente. Bueno, ya tengo la cámara preparada acá, tengo las manos de negro, ¿vieron? Miren, estos son manos de negro, boludo, no son manos de una persona blanca. ¿Abriste un par? ¿Abrí dos nomás? Hablando de negros. Vamos a hacer todos un conjuro en este preciso instante, quiero que todos en el chat pongan Messi. Voy a poner una música épica, no, voy a poner una música de Messi, boludo, ¿es esta? ¿Esta? ¿Cómo que no se escucha? Quedé como un pelotudo, ¿no? ¡Abrí dos nomás! Bueno, ya, vamos a arrancar. Primer paquetito. Jan Sumer, Andreas Christensen, Hernán Galindes, Haku Mother, Alreiza. Che, me parece que a todos los que sean random los voy a ignorar, ¿eh? Solo me interesan los que son God. ¿Sale a hacer un reto? ¿Sale a romper un sobre sin saber qué toca adentro? ¿Dónde llega a estar Messi y me corto la p... Tenemos que romperlo con figurita y todo, amigo. No, el último sobre va a ser el que vamos a romper, ¿ok? ¡Un uruguayo, eh! ¡Ojo! Nicolás de la Cruz. Creo que a este no lo tengo, me parece, ¿eh? Jordi Alba, Denzel Dumfries, Héctor Moreno y Donjel Malen. Marquinhos, Juan Pablo Vergas, digo Vargas. Mati Cash, Stefan Bergu. Sí, Tajón no sé qué. A ver. ¡Oh! ¡Oh! ¡Una piola! ¡Amigo! ¿Quién es? Garambar Church. ¿Quién es Garambar Church, boludo? Es la primera que me sale de estas, ¿eh? Garambar Church, boludo. Canté. Este juega bien. Serginio, nadie te conoce. Y este ya la tengo. Este no lo tengo. Thiabut Courtois. Este la remueve. ¿Pero cuántas figuritas me vinieron ahí? A ver. Vamos a Messi, carajo. ¡Ojo! Un argentino. Vi un argentino, ¿eh? Vi un argentino atrás. Ese es el de atrás del todo. Yusul Pulsen. La gana, no sé qué. No sé qué, no sé qué, no sé quién. Marcos Acuña. Este creo que no lo tengo, ¿eh? ¡Uy! Luka Modric. No lo tengo. No lo tengo a este. ¡Oh! Un uruguayo. Matías Viña. Creo que ya lo tengo. ¡Ojo! Pinta bien este, ¿eh? ¡Mbappé! ¡Mbappé! ¡Sí, señor! Mbappé y Random. Que me disculpen los Random, boludo. Pero, bueno. Daniel Martey. No sé quién, no sé quién, no sé quién. Soy un forro con los otros jugadores, boludo. Siéndole sincero, solamente me interesan los de Latinoamérica, boludo. Los demás me chupan bastante la pib. Bueno, y España. Latinoamérica y España. ¡El Pepe! Y ahora todo cambió. Le toca a ella. Ahora todo cambió. ¡Oh! ¿Esto qué es? ¿Qué es esto, gente? ¿Esta es la mascota, gente? ¡Mbappé odia a Messi! ¡Mbappé le quitó un gol a Messi! ¡Acá está, Mbappé! ¡Acá estás, Mbappé de mierda! ¿Cómo que le quitaste un gol a Messi, hijo de puta? ¡No quiero otra figurita de mierda en mi mundial! Altslaliums. Charibikis. Senegal. Mirá, esta no la tenía, la de Senegal. God. ¡Ah! Me salió, amigo, me salió un uruguayo. Sergio Rochet. No lo tenía este, creo, ¿eh? Sergio Rochet God, amigo. Ojo, otro francés. Nah, ya está, amigo. Ya lo rompí una vez. Ya está, ¿eh? ¿Verdad que si no después no lo completo? A Francia por culpa de Mbappé me corto la pija, boludo. Kofi, no sé quién. ¡Uh! Este no lo tengo. Este es el que me faltaba, creo. ¡Ah! 17 es el que me falta. Ahí. Este me... Alan Franco. Un... Un oscuro. Un pelado. Amigo, mirá. La figurita de mi rodilla. Ojo. Luka Modric. Y yo... ¡Messi! ¡Messi! ¡No lo puedo creer, boludo! Pensé que no le iba a tener nunca. Pensé que no le iba a tener nunca, amigo. Pensé que no le iba a tener nunca. Mirala. Apreciala. Sentila. Degustala. Messi. Recibimos de cuenta que Messi tiene pera de culo. Vamos, amigo. No, ya está. ¿Quién quiere los sobres? Cumplí, amigo. Mi mayor miedo... Ya lo cumplí, boludo. Mi mayor miedo de que no me salga Messi ya lo superé. Porque tenía miedo de todo esto y que no me salga Messi, boludo. Ahora a seguir viendo qué me sale. Guido Rodríguez. Camil Glic. Bla, bla, clic. Bla, la, clic. Pa, me están saliendo un montón que no tenía antes, amigo. Si no lleno el álbum, estoy a nada, boludo. O este Héctor Herrera creo que no lo tenía. ¿Esto qué es? Ya lo tengo, sí. ¿Para qué? Me salió el bicho y lo re-ignoré. Amigo. En vez de su... Es... No. Por favor, poné la parte en la que lo ignoro, boludo. Igual son retrol, boludo. Los que me ponen. Defendieron por lo de cosa, amigo. Este ya lo tengo, Guillermo Ochoa. Por lo del video de Paraguay, boludo. Se me pasó completamente desapercibido. Lo que pasa es que estoy desconcentrado, amigo. Estoy hablando y no presto atención a las figuritas, boludo. A ver que me toca acá. Donde me toque dos meses sabe el negocio que me hago. ¡Daddy Yankee, boludo! ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Alejandro Gómez. Mira, este creo que no lo tengo. Claro, ahora ya salió Messi. Vamos por las doradas. Queremos una de las especiales como la que tengo ahí, amigo. De las Golden. ¿Viste qué tal las Golden esa? Quiero una Golden, boludo. Las extras salen una en una caja entera. Ah, entonces no me salen más, boludo. Pero me salió una pronga. Ryan Granbenber. ¿Quién es Granbenber, boludo? Ya no me sale más nada. F, boludo. Ok, ok, ok. Repetida. Mira la cara de este. Tiene una cara de Bruce Lee, boludo. ¿Alguien se acuerda de Bruce Lee? No. What up? Tiene cara de Bruce Lee, amigo. Me vas a acordar de Bruce Lee. Fenimara Didu. En-kun-kú. ¿Cómo pronuncia este? Christopher En-kun-kú. ¿Así, no? En-kun-kun-kú. Inglaterra. Y un pelado. Es sorprendente cómo la cabeza de un pelado a veces parece un pene, ¿no? Al-farsí. Oh, Cavani, amigo. Ya lo tengo, pero... Gol. Ojo. José María Jiménez. Creo que ya lo tengo. Nicolás Otamendi. Uh, este no sé si lo tengo, ¿eh? Diego Godín. Amigo, me faltaba Godín. Lo tengo. Vamos. Solamente me falta una, boludo, para completar Uruguay. Bien, 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 bien. Diego Godín. ¿Quién me falta? ¿Quién me falta de Uruguay? Pará, ya voy a chumear. Solamente me falta una. No sé cuál es. Matías Vecino me falta. Tenemos que conseguir a Matías Vecino y completo Uruguay. Te mandamos las buenas víveras. Por eso te salió Messi. Es verdad, ¿eh? Si no hubiera sido por el ritual que hicimos al principio, no nos salía, ¿eh? Opa. Ojo, Portugal no lo tenía. Nah, Jay. Sergio Busquets. Mirá, este no lo tenía. Y este tampoco. Bueno, me van quedando menos paquetes, gente. Me quedan estos, hermano. Pero bueno, sacamos a Messi, así que esto es extra, boludo. Ya nuestro objetivo lo cumplimos. Oh, me salió el estadio que necesitaba. Bien, bien, bien. Estadios completados. El... Vamos, amigos. Solamente me falta una de Uruguay. Matías Vecino creo que es. Por favor, amigo. Oh, el masito, ¿no? Voy a llevar figuritas a Argentina. Se me acaba de ocurrir una idea. Voy a llevar todas las que yo ya no necesite. Y voy a hacer eso de la querés o la duplico. Me cruzo un nene y le digo, ¿cree la figurita o la duplico y se la doy a alguien más? Voy a hacer ese video. En la calle. Primero voy a intercambiar, pero después voy a hacer eso porque me van a sobrar figuritas y no las voy a usar pa' nada. Ah, no sé si hacerlo de romper el último sobre, ¿eh? Ja, ja. Tengo miedo, ¿eh? Oh, Lucho. Luchito, amigo. Lo tengo dos veces repetido. Le hago plata, ¿eh? Tres gambitas le hago, ¿o no? ¡No! ¡Mbappé! ¡Mbappé me salió, amigo! ¡Mbappé de nuevo! ¡Benzema! Este es God, ¿eh? Este es God. Ok, gente, nos queda el último sobre. Lo vamos a romper. Recen para que no haya nada piola. Por favor, porque me voy a cortar la pija. No creo que vaya a haber nada piola, amigo. No me tocó nada piola. Antes me va a tocar ahora. ¡Cristiano Ronaldo! ¡No! Estúpido, ¿para qué me dieron esta idea? No, 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 no. ¡No! Estúpido, ¿para qué me dieron esta idea? ¡Cristiano Ronaldo! ¡No! 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 ¡Los odio! Estúpido, ¿para qué me dieron esta idea? ¡Voy a dar la pija donde haya algo piola!